Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor, amigos. Hoy vamos a ver un video de Aliro Real. Ya hemos reaccionado a un video de él, así que vamos a ver un segundo video. Este es de un mexicano que se nacionalizó chileno. Son varias las personas que se están nacionalizando chileno. Incluso hay un grupo argentino, que es Amarazul, que se nacionalizó chileno. O estaban en trámite porque sentían como que le debían algo a Chile por todo el aprecio que le tenían. Y estaban iniciando el trámite. O sea, estaban terminando, no recuerdo muy bien, pero sé que estaban tramitando su nacionalidad chilena. Y nada, este mexicano, vamos a ver su historia, vamos a conocer. El canal de... Mirá, no estoy suscripto, me voy a suscribir. Lo van a encontrar en la descripción de mi canal. ¿Cómo definiría a la cultura chilena como única, muy particular, distinta a los otros países? ¿Cómo percibes ese Chile de hace 12 años? 12 años había muy poco extranjero. Ok. De hecho, yo durante un año conocía a un venezolano. Hola, hola. Sí, ahora está invadido. Está invadido. Este video es de él hace 6 meses. Bienvenidos a un nuevo video. Esta serie de videos se ha tratado de extranjeros que decidieron dejar su país para venir a vivir a Chile. Y hoy toca el turno de un mexicano que lleva muchos años viviendo acá. Y tenemos la interrogante de cómo es dejar México y por qué decide venirse a vivir hasta un país tan lejano y con una cultura tan distinta. Estoy seguro de que este video va a estar súper interesante y de que tú vas a querer conocer a este invitado especial que tendremos el día de hoy. Por eso te invito a que te pongas cómodo y a que comencemos con este nuevo video. Vamos. Sí, son preguntas como que uno se hace, ¿no? ¿Por qué ponerle un americano? Que vos decís Estados Unidos, primer mundo, viven súper bien. Pero los americanos muchas veces eligen vivir en otros países. Y ahí vos te preguntás, ¿por qué un americano está viviendo acá? O un suizo, o personas que viven en el primer mundo. Genera curiosidad. Por eso me gusta ver este tipo de videos. Es entendible, tipo, no sé, un venezolano. Es uno de esos países que, bueno, se entiende la situación. A nuestro invitado del día de hoy. Ey, la cagué. Y él es el Wey CL, mejor conocido como Alejandro Velasco. Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. El primer mexicano que conocemos en Santiago de Chile. Y bueno, qué mejor que alguien que lleva rato dedicándose también a las redes sociales, ¿cierto? Sí, sí, sí. Alejandro, cuéntanos, ¿hace cuánto estás en Chile? Yo llegué en el 2012. O sea, que voy a cumplir 12 años el próximo mes. ¡Wow! 12 años en Chile, imagínate. 12 años. Aparte, llegó cuando Chile se estaba reconstruyendo. Tuvo todo el gran terremoto en 2010. Y bueno, no se levantaron tan rápido. En ciertas partes sí, en ciertas partes no. Como que se estaba recién restableciendo todo. Parece poca cosa, pero en realidad creo que es bastante. Sí, es relativo porque como que ya sabes que el tiempo a veces es como que no hace tanto que llegué. Pero a veces es como, siento que me vine hace mucho. Entonces depende como de cómo lo vea uno. Claro. Y creo que una de las formas de apreciarlo mejor, capaz, es ver cómo ha cambiado las ciudades de que tú llegaste hasta el día de hoy. Exacto. ¿Cómo percibes ese Chile de hace 12 años? Bueno, Chile no, Santiago. Ese Santiago de hace 12 años al Santiago de hoy día, por ejemplo. Mira, yo creo que la principal diferencia es que hace 12 años había muy poco extranjero. Ok. De hecho, yo durante un año conocía un venezolano. Que era como que el venezolano que en ese momento vivía en Santiago de Chile. Entonces, había que ser un argentino por acá, que ser un peruano. Yo era como... Sí, pero argentino como que siempre hubo muchos en Chile, ¿no? Como que es normal, por ejemplo, acá en Uruguay también es muy normal ver argentinos. Es como común. Argentino, brasileño. Tengo entendido que hay muchos brasileños en Chile también. Son como más comunes. Rarísimo. Pero ahora hay más comunidades de inmigrantes y eso me encanta. Alejandro, ¿a qué te dedicas? ¿O a qué te dedicaste cuando llegaste? ¿Y cómo va tu vida ahora? Bueno, cuando yo llegué a Chile, llegué a Chile a estudiar un magíster. Mi idea era estar dos años y después regresar con mi virgencita. Igual, no sé, ¿verdad? A ver qué sucede. Pero, bueno, después me ofrecieron un trabajo acá en una empresa normal. Ok. Y después, bueno, yo en paralelo fui descubriendo todas estas diferencias culturales, ¿no? Y me interesó compartirlas. Dije esto, yo quiero, no sé, como que crear un blog, algo. Como que las redes sociales en ese momento apenas como que estaban empezando. Y de ahí me entró como la inquietud de generar un personaje que transmitiera a la gente cómo se habla en Chile. Porque en México no se conoce, no se conoce cómo se habla en Chile, cuáles son las palabras chilenas, cómo es acá la vida. O sea, es que sí, don Francisco, la ley, el vino y los mineros y ya. Entonces, como que dije, ¿por qué no hacer algo, compartir mi experiencia? Y ahí fue que empecé como a desarrollar contenido. Después me gustó y me fui metiendo más y más a las redes sociales, a la creación y a la producción audiovisual. Y, bueno, hoy tengo mi empresa de producción audiovisual y a la parte, digamos, como de influencer. Ok. Ok. Que me dedico y, bueno, me gusta. ¿Y comenzaste en YouTube o en Twitter? No, mira, yo empecé, era un blog. Ok. Ah, ¿de esos blogs tradicionales o no? Escribe. Ok, bien. Y después pasé, que sí, a la página en Facebook. Ok. Canal de YouTube. Ok. Y, bueno, después ya el Instagram, el TikTok. Y entonces, como que poco a poco me he ido adaptando a lo que las redes sociales en eso. Me falta el podcast. Ah, te falta el podcast. Pues estás avanzando a lo que, a las nuevas tendencias. Exactamente. Bueno, Alejandro, precisamente hablando de la cultura. Porque México tiene una cultura muy, muy, muy grande. Sí. Muchas cosas por explorar, por conocer. Que si los mayas, que si el Día de los Muertos. Y llegar acá, que es completamente lo opuesto. Exactamente. Que tienen una cultura completamente distinta. ¿Cómo fue para ti ese... A ver, tampoco que Chile no tiene tanta cultura. O sea, Chile tiene muchísimas culturas. Claro, hay que recorrer el país para conocer. Pero, capaz, a diferencia de México, no sé, no le noto mucha diferencia. Como que, en cuanto a cultura y a tradiciones, están medio parecidos. O sea, no que sean similares. Sino que tienen muchas, muchos tipos de cultura y tradiciones. Que creo que precisamente fue lo que te enamoró, ¿no? Porque, finalmente decidiste quedarte un par de años más. Sí, no es fuerte porque, de entrada, la comida, comparado con la comida mexicana, es muy distinta. O sea, entonces, ya de ahí empieza como que ¡ah! el choque cultural. Y, obviamente, mira, ¿no? El choque yo no lo veo tanto como por las tradiciones. No, es que el Día de Muertos. No lo veo tanto por ahí. Sino por las cosas cotidianas como la comida, el seño uno. Y, bueno, por supuesto, todas las palabras y la manera de hablar. Seguro, sí. Por eso decía que yo no le noto mucha diferencia en el tema de la cultura. Porque Chile tiene mucha cultura y México también. Pero, ahora, en cuanto a comida, puede ser que haya variedades. Pero, creo que se deben encontrar lugares en Chile que se coma típico a México. Digo yo, no sé, porque hoy en día está tan revolucionado todo. Que se encuentra cualquier tipo de restaurantes o lugares de comida al estilo de México. No es lo mismo que, bueno, que vayan... Bueno, no sé, Chile tiene tantas cosas que realmente no sé, porque no conozco. Pero, supongo que si vas a un supermercado, encontrás cosas básicas para cocinar al estilo mexicano. No sé si acá en Uruguay hay. Chile tiene que haber. Pero, capaz, alguna que otra cosa no encontrás. Pero, creo que en su total mayoría sí se encuentran en los supermercados. O, quizás, hay en algunos supermercados y en otros no hay. Eso puede pasar también. Es como que lo que más me llamó la atención. Y, hablando precisamente de la comida, la comida de ustedes es súper variada, súper condimentada y súper picante. Por cierto, tengo un regalo. Oh, tajín, mira. Wow, esto lo vi en el supermercado allá. Gracias. Bueno, es que eso es algo que extraño yo. Ok. Y cada vez que voy a México me traigo mi tajín, que es como una salsa en polvo. Pero, ¿sabes qué vi? Que parece que aquí lo están comenzando a vender. Sí, ya es más fácil encontrarlo acá. Claro, pero hace 12 años yo me imagino que no había absolutamente nada. Yo sé que no he visto el video. Solo vi el título nomás y dije voy a reaccionarlo. Pero, claro, hoy en día Chile está muy variado en tema de comida. O sea, está llegando muchísima gente de todas partes. Entonces, la variedad en comida se va ampliando. Ya no es la típica comida chilena. Que muchos dicen que se está perdiendo la tradición de Chile de, no sé, de comer un asadito. No sé cuál es el plato favorito de Chile, un fin de semana, ponele. Pero ya se está perdiendo esa tradición. O de salir a un paseo, a un parque y encontrarse, no sé, con un puestito de comida rápida chilena. Y hoy en día ya encuentran otras variedades. Va evolucionando. Así que por eso te lo regalo. Ah, gracias. Ahí nos enchilaremos. Exacto. Y ahora que es verano acá en Chile, te lo recomiendo con una sandía. ¿Cómo es? ¿Patilla? Patilla. Entonces, pones tu sandía o con una naranja. Ok. Así como que le echas a tu frutita favorita, pera también. Y la fruta bien fría. Sí, la fruta bien fría. ¿Bien fría le colocamos esto? De hecho, hay un video en YouTube que sale, bueno, en redes buscan lo que sale, Dua Lipa. Ok. Comiéndose una sandía con tahín. Así que si Dua Lipa... Ah, que se hizo viral hace poco. Sí, es cierto. Así que a lo Dua Lipa, a lo Dua Lipa. Con tahín. Ahí te estoy contando luego qué tal. Órale, me encanta. Pobre del que tiene hemorroide, amigo. Yo, por suerte, no tengo por ahora. Me gusta el picante, pero no tan picante. Ah, ya. Y entonces, ¿cómo te adaptaste a la comida de acá? ¿Qué fue lo que te enamoró para quedarte tanto tiempo en Chile? A mí, bueno, si bien extrañaba a mi familia y extrañaba mucho la comida, a mí me gusta mucho Santiago de Chile. O sea, la ciudad. La ciudad. Yo vengo, imagínate, yo vengo de Ciudad de México, que es una ciudad caótica de millones y millones de habitantes. Y como diez veces más que Santiago o algo así. Sí, sí, o sea, sobrepoblada, ¿no? Caos por todos lados, ruido. Entonces, el llegar aquí y ver que es una ciudad donde se puede tomar el metro, donde puedes andar en bici. Eso. Caminar, ¿no? Para mí me da como... Donde no necesitas auto para vivir. No necesitas... Exactamente. Y ¿sabes qué otra cosa que tienes como...? Bueno, pasa un poco en Caracas con el Ávila, pero acá como que tienes la cordillera. Entonces, a mí, como ciudad, Santiago, dije, esta es la ciudad que yo quiero. Ok, ok. Entonces, eso fue lo que me enamoró, como la calidad de vida de Santiago. Wow. Sí. Comparado con... Digo, Ciudad de México es maravillosa. Claro. Pero... Es caótico. Pero es que esto es como, no sé, una metrópoli también, pero una mini metrópoli. En comparación con Ciudad de México. Esto es para mí como Disneylandia, como estar caminando así en Disney. Uy, qué bueno, qué bueno escuchar eso, ¿no? Porque a nosotros, bueno, a mí me pasa similar. Precisamente, uno a veces piensa en explorar otra vida y no sé qué. Pero entonces uno dice, es muy grande. Y ¿cómo me movilizo? Si aquí en Santiago el transporte funciona de maravilla. Sí, pero cada vez mejor. Y cada vez hay más líneas de metro, no sé. O sea, como que... Bien, bien. Bueno, tenemos ahí un puntazo en común para la ciudad de Santiago. Y que precisamente aquí quiero yo hacer... Bueno, dije que en este video no iban a haber cosas polémicas. No creo que esto sea polémico, pero actualmente la gente saca a veces mucho de contexto algunas cosas que uno dice. Y precisamente el estar grabando en zonas como Las Condes. Mucha gente dice, no, que Santiago no es esa zona. Evidentemente, pero el transporte metropolitano... O como que Santiago no es solo Chile. ...no llega a todas las zonas de Santiago. Sí, sí. Porque nosotros hemos ido a lugares donde nunca pensamos que un bus llegaría. O que por lo menos en mi país jamás llegaría un bus hasta ahí. Y aquí sucede, es decir, que puedes vivir en la población más alejada de Las Condes. Y el transporte público va a funcionar exactamente igual. Totalmente. Entonces creo que hay dos formas de ver la vida, ¿no? Algo que leí, que ves todo como una bendición o simplemente ves como que no lo es. Y en cambio yo creo que aquí en Santiago está muy bendecido esas cosas de que casi todo, porque no es todo, casi todo funciona y todo está para todos. Exactamente. Pese a que estén marcadas ciertas clases sociales y ciertas costumbres. Entonces ahí es donde uno dice, mira, aquí tienes un extranjero que se vino de un país de donde probablemente no necesitaba migrar. Yo me vine porque sí, necesitaba otro estilo de vida, pero estoy en este país pudiendo elegir miles de países en el mundo y nos gusta estar acá. Entonces es un punto positivo para dejarles a todos los habitantes de Santiago que estén viendo este video y que vean las cosas más como una bendición. O que capaz visiten otro lugar y se den cuenta de todo lo que tienen acá. Sí, es como lo que le dije al principio, que le di el ejemplo de los americanos que se van, que es rarísimo, pero que elijan tu país como para vivir suma un puntazo, amigo, porque le vieron algo positivo. Igual en México, no sé realmente cómo está, pero claro, uno ve a México y siempre está bastante arriba en cuanto a economía y un montón de cosas. Bueno, no sé si están arriba que Chile, pero está estable. Y vos decís, pero ¿por qué se inmigran los mexicanos? Pero bueno, entendemos todo lo que explicó ahora de la tranquilidad y que tiene todo cerca. Entonces es un punto muy claro para Santiago en este caso. Sí, yo creo que la gente que viene acá a Santiago piensa igual, como que siempre se sorprenden de, oye, qué bonito Santiago, no me lo imaginaba así, mira, pero qué limpio, qué ordenado. Sí, completamente así. Alejandro, bueno, y antes de continuar con esta entrevista, quiero hacer un alto. Y me dijiste que trabajas con las redes sociales. Puedes decirle a las personas dónde pueden encontrarte en tus redes sociales para que vayan y vean un poco de tu vida, de tus ocurrencias aquí en Santiago. Ay, Dios mío, bueno, yo no sé qué se vayan a encontrar, pero como que te decía, ya son muchos años, material o videos que le ha salido bien, otros que me han tirado mucho hate. Como la vida misma. Errores, pero bueno, yo partí llamándome un wey weón, entonces así se quedó el canal de YouTube. Ok. El página en Facebook, pero en Instagram estoy como elwey.cl y en TikTok también. Y en OnlyFans, no, es cierto. Próximamente si la cosa se pone difícil. Exactamente. Y bueno, chicos, ya saben, vayan a buscar a Alejandro, que la verdad es una persona que llevo, no sé, 10 minutos que lo conocí y es re simpático. Así que en sus redes. ¡Qué pas! Y aprovechen también, si no están suscritos a este canal, suscribirse por aquí abajo. Es la forma más fácil que tienes de apoyar este contenido, porque suscribirse es gratis y nos apoyan. Yo no estoy suscrito, pero ustedes que no están suscritos se pueden suscribir a mi canal. Y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los futuros videos. Bueno, ahora vamos a seguir caminando con el wey cl. Perfecto. Siguiendo con esta conversación, ¿tanto te gustó Chile que decidiste nacionalizarte como chileno? Ah, mira, hizo su trabajo de investigarme. Por supuesto. Cuéntanos, porque yo también me nacionalicé y quiero saber qué siente otra persona. Ah, mira, o sea que están los dos nacionalizados chilenos. De otra nacionalidad, ¿tener ahora también la chilena? O si por las redes has recibido algún tipo de comentario inapropiado por haberte vuelto chileno. No, mira, ¿sabes por qué me nacionalicé? Porque yo realmente no sé cuánto tiempo voy a estar en Chile. Ok. Puede ser un año más, puede ser cinco, pueden ser diez. Entonces, si yo en este momento me voy de Chile y estoy más de un año fuera, o no sé, dos años fuera, pierdo la permanencia definitiva. Claro. Y en el caso de que yo quisiera volver a Chile, tendría que la visa partir de cero, etc. Y es como que muy tedioso empezar otra vez. Es que me dije, si yo hago el trámite de la nacionalidad, lo hice como para prever, porque si yo tengo ya la nacionalidad chilena, yo me puedo ir, no sé, cinco años si quiero a México, o diez años en un futuro. Claro. O al lugar que sea. O a donde sea. Y después volver a Chile y decir, ah, ya volví, estuve cinco años fuera, pero ya, y como ya tengo la nacionalidad, ya no habría ningún problema. Tengo el caso de muchos amigos que vivieron un tiempo en Chile, se fueron y, bueno, ya perdieron la permanencia definitiva. Pero imagínate, si yo sentí increíble cuando me dieron el pasaporte chileno, pues. Es una sensación increíble. ¿Cuándo te lo dieron a ti? A mí me lo dieron hace unos seis meses. Ah, hace poquito. En julio, sí. O sea, ¿fue tu primer 18 como chileno? Fue mi primer 18 como chileno, ser mi primera, mis primeras veces de muchas cosas con ese pasaporte. ¿Tienes dos nacionalidades nada más? Ok. ¿Sí? Sí, dos. Bueno, porque nada más tengo una cosa, la gente que tiene dos nacionalidades, a veces es muy insoportable. No, es que yo con mis dos pasaportes, no sé qué. Entonces, por favor, Alirio, mantén los pies sobre la tierra y tu actitud. No, no me pasa. Bueno. Una nacionalidad, por favor. Sí, no, a veces me desubico, pero no siempre. Como que cuando me nacionalicé dije, ay, es un penejo. Le digo a la gente, qué culiado a mí. ¿Qué nacionalidades? Red flag. Es verdad, es verdad. Hay una pequeña red flag. Hay una delgada línea que no se debe cruzar. Es cierto. Ya. Una pregunta que he hecho a las otras personas que han estado en este podcast o en esta especie de charla. Las palabras que más te llamaron la atención de los chilenos o que no comprendiste en tu primer mes, en tu primera semana, ¿cuáles fueron? Mira, uff, qué buena pregunta. A mí me llamó mucho la atención el ma encima. Ma encima. Porque era como, ¿qué? Ma encima. Ma encima. Ajá. Era algo, porque claro, todo el mundo sabe que el cachay, que el ma encima, pero el ma encima me, me... Ma encima es un rato. O sea, como que me llamaba mucho la atención. Eh, guardarropía. Guardarropía. Pero para, más encima es como para en un rato. O algo así. ¿Qué? ¿No sabes lo que es guardarropía? El guardarropía y el guardarropas. Esa primera vez en mi vida. En mis ocho años y medio viviendo acá. No, quítenle la nacional chilena. O sea, revuélvete pasar. No, cuando tú vas a una fiesta y dejas tu chamarra, tu chamarra así, la dejas en el guardarropía. Guardarropía. Ajá, pero aquí le dicen guardarropía. Ah. Ah, yo no voy a la fiesta. Ay, bueno, así es que el idioma. Ese es el problema. Bueno, el guardarropía me llamó mucho la atención. Y todas estas palabras que, por ejemplo, yo diría entretenimiento, aquí es entretención. Entretención. Mantenimiento. Mantención. Todas esas palabras me generan así como, ah, o sea, me costó, me costó trabajo. Y obviamente las palabras como tipo guata, guatita, como que. O sea, ese tipo de palabras sí me complicó un montón. Guau, guau, me daban como mucha ternura. Y guaguita. Y, ok, esas fueron las primeras palabras que como que te impactaron cuando llegaste. Y ¿cuáles de esas palabras tomaste como tuya hasta el día de hoy? No, no, no. O sea, realmente, mira, más que tomar palabras chilenas porque, o sea, algunas las digo. Pero más que adoptar palabras chilenas, lo que hice fue deshacerme de palabras mexicanas que hoy por hoy ya no digo porque la gente me quedaba viendo horrible. Sí. Igual tiene un toque, toque mexicano. No horrible, pero como que se, como que se reía de mí. Yo decía mucho, mandé, mandé. Ah, mandé. O sea, cuando yo no entendía algo, la gente decía, ¿qué estás diciendo? Y yo, mandé. Ah. Porque de niño te enseñaban que no se dice, ¿qué? Ok. Mande. Ok. Y entonces es como un reflejo. Y yo, ¿mande? Alejandro, mandé. Entonces, como que la gente aquí, nadie te dice, mandé. En un tiempo yo decía mucho el, mandé. En un tiempo, ahora ya no lo digo más. O, por ejemplo, contestaba el teléfono y yo, no sé, tú contestas. Y me dicen, Alejandro, y yo, sí, para servirte. Ah. Y eso acá, nadie te va a decir así. Entonces me colgaban. Claro. Más que adoptar, me tuve que. Adaptar. Pegar y decir de ciertas palabras mexicanas o expresiones. O ya no digo alberca, por ejemplo. Ok. Porque la gente, pues, o sea, como que pensaba que estaba viendo al chavo de los chicos. Pará, ¿y cómo le dicen en Chile? Nosotros le hicimos piscina. ¿Cómo le dicen en Chile? Alberca es una palabra bien rebuscada. Ay, alberca me encanta. Sí, es como, me acuerdo de esas novelas mexicanas que decían, Roberta, vámonos a la alberca. Y pensé, como que. Pero ahora me pasa que voy a México y digo, ay, no sé qué, mira una piscina y me dicen, ridícula. Ah, ok, le dicen piscina también. ¿Por qué dices piscina? Es una alberca. Pero es que piscina es como más internacional. Todo el mundo conoce la piscina o, en su defecto, la pileta. No sé. Es la diferencia entre alberca. Bueno, la pileta se le dice a la pileta donde lava la ropa. Antes de que llegara la lava ropa, había un coso, una pileta y ahí lavaba la ropa. Y tenía una parte donde vos refregabas. Eso era pileta. Piscina. No es lo mismo, pero es que en México la palabra es la alberca. Ok. La alberca, la alberca. La alberca. La alberca olímpica, la alberca del hotel. ¿Dónde está la alberca? No sé qué. Ok. Venga esa alberca. Entonces nos mandamos en la alberca. Wow. O una alberquita, así es chiquita. No, me encanta, me encanta. Son palabras que sí extraño a veces decir, ¿no? Oh, claro. Pero te entiendo. Uno para pertenecer, uno tiene que dejar integrarse un poco más. Sí, para que me entiendan. Por ejemplo, yo ya no, yo ya digo auto. Yo ya no digo coche. Ah, porque en México dicen coche. Sí. Nosotros decimos carro. Claro, nos vamos a mi coche, ¿no? Ah. Y ya no. ¿Traes coche? Entonces como que es súper rico. El coche del bebé. ¿Traes coche? Sí, acá traigo con el bebé. Y la gente buscando el coche del bebé. De la guagua. De la guagua. De la guagua. Pero todo eso a mí me parece, me parece divertido y me parece así como que, bueno, no sé si hoy aprendiste guardar ropía. Yo después de dos años en Chile, sigo aprendiendo como cosas chilenismos, dichos, como que uno nunca termina de aprender. Bueno, te tengo otras dos palabras que te voy a decir que las investigues. Seguro no las sabes. Ok. Champa. Champa, no, no. Champa, champa, champa. No. ¿Sí? Y chanos. Chano, hay cantantes. Champa y chanos, ¿son chilenas? Champa y chano o chanos si es plural. ¿Chilenas? Sí. Wow, amigos, no las sé mientras las investigo, que más adelante no sé, las sabré. No, a ver, voy a buscar champa. Champa, champa, champa. Champ, champ. ¿Por qué me sale champa? Champ, champ. Me salía champiñones, pero tengo que buscar champa. Eh... Pero, ¿por qué me sale reigamber? No, me sale traducción como al argentino y al boliviano. Eh, chile, a ver. Champa, chile. ¿Dónde comer? No, no me sale nada. Champa, chile, significado. No, a ver, a ver, a ver. No, me sigue saliendo lo mismo. Tipo champa. Argentina, Bolivia. Eh, el significado sería reigambre, tepe, cebollón. ¿What? Y abajo sale, en femenino, leña y pasto que se emplean para prender el fuego. Eso vendría a ser la champa. No sé. Wow, amigos, no la sé. A ver. A ver. Investigo que más adelante no sé. A ver, para ver. Chano, son chilenas. No, no la sé. Y chanos. Champa y chano. A ver, chano, vamos a buscar chano. Estuve matándome buscando chano. Y ustedes ya me lo respondieron en los comentarios. No, me sale cualquier cosa. ¿Me sale habitación? ¿Cómo se traduce la palabra habitación, jubilación? Me sale. No, me sale cualquier cosa. Ah, chano significa a las personas que tienen piernas largas. ¿Es eso o no? Confírmeme acá en los comentarios. Chanos. Champa y chano. Son chilenas. Champa y chano o chanos si es plural. Chilenas, sí. Wow, amigos, no la sé mientras las investigo. Que más adelante no sé, la sabré. Déjenlo ustedes por aquí si saben qué son. Y también porque no sabemos si es que esas palabras son de una jerga, a lo mejor chilena, que ya ha ido muriendo. Puede ser, cabrón. Ya sean como palabras de viejito. Pero yo me intento cortar el pelo porque ya tomo la media champa. Por eso me traje mi gorra. Ah, champa, vendérselo el pelo, entonces. La champa sería como la melena. Sí, la champa. O sea, champa es creo que como un conjunto como de maleza, así como la champa. Ah, entonces, está bien lo que me decía ahí, para prender el fuego. Es una champa. Ok. Y la gente aquí lo utiliza cuando ya tiene el pelo, así como yo, en este momento que me tengo que poner eso. Alejandro, ¿y qué otras regiones de Chile has conocido además de Santiago? ¿Has viajado por el país? Sí, bueno, ya he tenido la suerte de conocer desde el norte a sur, que sí el desierto de Atacama, el Valle del Elqui, la Serena, y obviamente un poquito más al sur, pues Pucón, Villarrica, Puerto Varas, Frutillar, el Paine, fui a Isla de Pascua. Entonces, poco a poco he tratado de, digo, no, conozco obviamente todo Chile, pero sí conozco bastante y me encanta. Lo único que acá es que bajar es Cagón. Sí, bajar es Cagón. O sea, falta tiempo, falta dinero. Pero de ahí, ya dar en Chile es maravilloso. Pero bueno, digamos que ya con esos viajes te has ganado la nacionalidad. Sí. No, es así cuando yo me nacionalicé. Este, ya no, no se vayan a preocupar, esto ya no es información actual. Pero cuando yo me nacionalicé, te hacían una entrevista, entonces te preguntaban así como, bueno, y usted dígame qué conoce de Chile. O sea, era como una de las preguntas que te hacían para ver si realmente tú estabas interesado en nacionalizarte chileno. Y te hacían cantar el himno. Te hacían cantar el himno. No sé por qué se trancan. Tú estabas interesado en nacionalizarte chileno. Y te hacían cantar el himno. Te hacían cantar el himno. O sea, que sí pasaba. Sí. Porque ahora que yo fui, no, es distinto, todo cambió. No, ahora es distinto, pero a mí me dijeron, no, venga aquí a una entrevista, no sé qué. Y era un examen sorpresa. Y digo, guau. O sea, mira, antes sin cantar el himno, está bien. O sea, si te vas a nacionalizar, al menos tienes que saber el himno. ¿A qué te la ganaste con todas las de la ley? O sea, pues yo no sé si cantar, pero me hicieron dibujar la bandera, mirar unos colorcitos así. Dibújamos la bandera, cántanos el himno, que sí cuáles son los símbolos patrios, que sí cuáles la acción de Chile. Y yo, Dios mío. ¿Y te habías preparado antes o nada que ver? No, o sea, yo no sé cuánto. Yo creo que es el periodo de mí la señorita que me entrevistó porque... Imagínate, a ver, ¿cuántas regiones tiene Chile, Lirio? Eh, doce. Ah, no, no sé. Ah, pero estuve cerca. Ah, bueno. ¿Cuántos? ¿Cuántos dijo? Lirio. Eh, doce. Me entrevistó porque... Imagínate, ¿cuántas regiones tiene Chile, Lirio? Eh, doce. Ah, no, no sé. Ah, pero estuve cerca. Ah, bueno, no sé. Pero igual... No se escuchó, pero tienes como quince, más o menos, ¿no? Uno duda ahí, más o menos con la presión de... Y en ese entonces te enseñaron a hacer una carta, porque ya no te hicieron hacer la carta. Sí, la carta sí, la carta explicando los motivos de por qué te quieres quedar. Ah, bueno, ¿qué es? Ah, bueno, entonces, pero a mí Chile como país me parece maravilloso. O sea, todo lo que uno va, si vas al sur es increíble, si vas a Tacama es espectacular, este, si vas incluso aquí a... Lo único, lo único que me faltaría es como playa del Caribe. Ah, y bueno, chicos, ya conocimos... Bueno, busqué recién en internet, tiene 16... ...parte de cómo es la vida de un mexicano en Chile, y también de que, bueno, este mexicano se enamoró de Chile tanto, que hizo que fuese su segunda nacionalidad, su segundo país, en donde has vivido mayor parte de tu vida adulta, por decirlo de alguna forma. Yo ya tengo mis años, pero no voy a decir mi edad. Pero no, bueno, los últimos 12 años de mi vida, tengo 18. No, no, yo tengo 10. Ah, bueno, pero sí, gran parte de mi vida, y yo siempre muy agradecido y muy contento acá en Chile. Que si tuvieses que estar mañana en otro país, ¿qué pudieses decir de la cultura chilena? ¿Cómo definirías tu paso en este país con esta cultura? Yo definiría a la cultura chilena como única, muy particular, distinta a los otros países de Latinoamérica, es decir, no porque todos seamos latinos somos iguales, somos iguales, nada que ver. Creo que puede haber más similitud entre la comunidad venezolana y la mexicana, pero algo que sí me gusta de la cultura de Chile es que quieren mucho al mexicano. O sea, yo en ese sentido tengo agradecimiento, porque tú le dices a un chileno México y de inmediato sonríen porque les viene a su mente, o alguna vacación en Cancún, o alguna teleserie, o alguna... El Chavo del Ocho. O el Chavo del Ocho. A la Rosa de Guadalupe. O alguna música, alguna cantante, alguna ranchera. Entonces siempre, siempre, siempre al chileno, cuando tú le dices México, México, no manches, entonces hay mucho cariño hacia la cultura mexicana y eso se agradece, porque no en todos los países quieren a los mexicanos. No voy a decir cuáles no nos quieren, pero en el caso de Chile y México hay mucho cariño y a mí me da mucha, como me enternece cuando dicen ay, no, es que eres el primer mexicano casi que puedo tocar, como que hablas igual que al chavo, a ver, háblame, háblame, háblame. Bueno, eres el primer mexicano. ¿Viste? Eso es lo que se produce con los chilenos y eso es lo que me gusta mucho de la... De esta cultura. De esta cultura, que hay mucho cariño hacia los mexicanos. Qué rico escuchar eso. Y bueno, ahora además invitar a los chilenos a que no conozcan México, que vayan a tu país, por supuesto, porque si hay tanto amor, me imagino que hay mucho por descubrir allá. Yo estuve en Cancún y aparte esta junta también me sirve mucho porque pronto estaré en Ciudad de México. Así que nos encanta a los venezolanos también tu cultura y a los chilenos, obviamente. ¿Qué nos recomendarías? ¿Por qué tendríamos que visitar México? Mira, conocer México es una aventura sin igual. Es un lugar que te van a recibir con los brazos abiertos, donde el servicio al cliente es espectacular, donde hay muy buena atención al turista, ¿no? Es un país que está preparado para el turismo. Entonces te van a atender súper bien. Vas a comer delicioso. Vas a sufrir porque la comida es picante, eso sí. Pero después les daré unos tips para que no les pique tanto la comida. Eso es otro video. Pero vas a comer súper bien. Si te gusta la playa, tienes playa. Si te gusta la historia, tienes lugares increíbles, pirámides, ancestros, ¿no? O sea, como que no importa el turismo que te guste, si te gusta el turismo de aventuras, si lo vas a encontrar en México con muy buena comida, con muy buena atención. Y yo diría que, bueno, México ya está un poquito más caro. Y voy a decir el precio, pero no. Sí hay que ahorrar para ir a México. Porque ya está más caro. Perfecto. Así que chicos, tienen tarea a ahorrar para que compren su boleto y vayan a México. Exacto. Y por supuesto que quédense atentos a este canal porque yo ya tengo mi boleto comprado para ir. Y obvio que... Bueno, termina ahí el video. En la descripción de mi video van a encontrar este video original. Pero ¿de dónde viene el cariño de Chile con los mexicanos? Viene... Bueno, lo que pasa es que tienen historia junto, ¿no? Que Chile supuestamente... Bueno, la historia cuenta de que Chile mandó ayuda a México para la independencia. O algo así fue. Y bueno, después muchos mexicanos, cuando hubo un terremoto, no sé en qué año, viajaron a Chile enviando ayuda. Y bueno, de ahí ya se quedaron un montón de mexicanos. En Chile es muy normal encontrar música mexicana. Entonces, bueno, sí. El intercambio cultural se dio entre ambos países y se llevan realmente muy bien. Incluso uno de los videos más vistos míos es uno de Chile y México, ambos juntos. Así que es una locura. Una locura la amistad que tienen estos países. Y no entiendo por qué en algunos países no lo quieren a los mexicanos. Igual yo creo que todo viene por pica de fútbol, nada más. Creo que viene por ahí. Pero bueno, quiero leerlos acá en los comentarios. ¿Qué opinan de las personas en general que se nacionalizan chilenas? Quiero saber las opiniones de todos ustedes, pero con respeto. Sean respetuosos con todo este tema porque, bueno, como sabemos, hay gente que llega por necesidad y hay otra gente que llega a estudiar y, bueno, le gusta el país y decide quedarse a vivir. Así que los leo. Obviamente que las personas que se nacionalizan en el país entraron legalmente haciendo todos los trámites correspondientes. Pero igualmente quiero leerlos en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo. Bye, 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 adiós.